...y sonido en directo de la mejor orquesta de salsa, Jóvenes Soneros. ...la mejor música cubana. Porque están en la gala. ¡Jóvenes Soneros! Son canarios, pero por su sangre corre el auténtico sabor de Cuba. Sus ritmos pegadizos y la calidez de sus voces han conquistado a todo el archipiélago. Su nombre, Jóvenes Soneros. Cojan sus maletas porque esta noche nos llevarán directos hasta el corazón de la mano. ¡Son cubanos! ...el cariño que entretengo no te lo puedo negar, se me sale la mamita, yo no lo puedo evitar. De alto cerro voy para Macaré, llego a cuento voy para Mayarín. De alto cerro voy para Macaré, llego a cuento voy para Mayarín. Cuando Juan y Ca y Chan Chan en el mar cernía de arena, como sacudía el jive, a Chan Chan le daba pena. De alto cerro voy para Macaré, llego a cuento voy para Mayarín. De alto cerro voy para Macaré, llego a cuento voy para Mayarín. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo ya, si no puedo llegar. De alto cerro voy para Macaré, llego a cuento voy para Mayarín. De alto cerro voy para Macaré, llego a cuento voy para Mayarín. Si tú vas para Cuba, mi hermano, recuerda que el tesón viene, viene de allí. De alto cerro voy para Macaré, llego a cuento voy para Mayarín. Mira cómo baila la negra Tomasa cuando va por Matanzas Y a Cossedro voy para Macanay, llego a Cuento voy para Mañarí Y para Mañarí, para Mañarí, para Mañarí, para Marcanay, para Mañarí Y a Cossedro voy para Macanay, llego a Cuento voy para Mañarí Yo te traigo un son solo para ti Yo te traigo un son solo para ti Que yo contigo, contigo me voy y aunque me cueste morir Yo te traigo un son solo para ti Oye, son cubanos, mi hermano Yo te traigo un son solo para ti Yo te traigo un son solo para ti Yo te traigo un son solo para ti Yo te traigo un sol solo para ti, yo te traigo un sol de Canarias, sol de Canarias. Son de Canarias, me traigo un sol de Canarias, sol de Canarias, romper el cuero a la tumba, son de Canarias, son de Canarias, son de Canarias, son de Canarias, son de Canarias. Yo te traigo un sol cubano, son de Canarias, oye lo trajeron de Cuba y lo canta un aldeano, son de Canarias, me traigo un sol de Canarias, por amor, son de Canarias, para que lo goce, lo goce, lo goce en tu corazón, son de Canarias. A eso le llamo yo una buena actuación y en directo. Son fantásticos, pero no se preocupen que no les vamos a dejar irse muy lejos.